A continuación, les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida a este nuevo clip informativo de un martes 25 de enero. En San Diego, Cesar, una joven de 19 años identificada como María Andrea Iguarán, fue atacada con un bisturí a mano de la actual pareja de su excompañero sentimental. La víctima recibió múltiples lesiones en el rostro, brazos, espalda y diferentes partes del cuerpo. Por este hecho, la víctima instauró la denuncia correspondiente a la agresora ante las autoridades competentes. En el momento que estamos en el suelo, ella se saca de su pretina un bisturí, donde ella me corta acá y me dice que me quiere desfigurar mi cara, pero yo meto mi brazo donde ella me corta, me agarran 74 puntos en mi brazo, en la parte de atrás me agarran 15, en todo mi cuerpo yo tengo 8 heridas, porque la señora Maylin me las hace. Con la llegada del contratista Jaime Blanco Maya a la jurisdicción especial para la paz, detalles inéditos sobre los posibles nexos de la multinacional Drummond empiezan a conocerse para dar luces sobre un presunto financiamiento por parte de esa carbonera a los grupos paramilitares que operaban en el departamento del Cesar. Como Ariel Mejía fue identificado el hombre asesinado en el barrio La Esperanza de la Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar. El oxizo fue atacado a balas por un sujeto que luego de cometer el crimen huyó del lugar junto a otra persona que lo esperaba en una motocicleta. El candidato al Senado por el partido Cambio Radical Didier Lobo habló sobre las decisiones trascendentales que ha tomado durante su gestión política y que han impulsado el crecimiento de la región. En la ciudad de Bogotá, donde conseguimos unos recursos importantes para lograr que esos recursos del ministerio con los recursos del departamento y los de la universidad propia pudiesen llegar a hacer un cierre financiero y que hoy los cesarenses pudiesen estudiar de manera gratuita. La Corte Suprema de Justicia escuchó la declaración de la exreina de belleza María Mónica Urbina, pareja del desaparecido ganadero y señalado narcotraficante José Guillermo Hernández, conocido como el Ñeñe Hernández, por el proceso que involucra al expresidente Álvaro Uribe con la supuesta compra de votos para la campaña presidencial de Iván Duque. Al parecer, Urbina habría negado todos esos vínculos, pues al salir de la oficina del magistrado, la exreina negó que su esposo haya tenido nexos con el expresidente Uribe o con el senador Edwin Rodríguez, por quienes el alto tribunal está averiguando. Faltan 150 días para que el deporte se haga leyenda aquí en Valledupar. Justamente la capital del departamento del Cesar sigue alistándose para recibir a los deportistas que participarán en la versión 19 de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, a realizarse del 24 de junio al 5 de julio, evento que marcará el antes y un después en la historia deportiva del departamento con esta competición en la que el deporte se hará leyenda.